Hola a todos, soy Cristina de Susurros y Otras Cositas Calladas y estoy aquí con un tutorial preparado con mucho cariño y mucha ilusión para Gigi Edmua en el que os voy a enseñar como he convertido esta pizarra magnética, corriente y moliente en este planificador semanal Para hacerlo voy a utilizar la colección Everyday de Gigi Edmua Aquí os enseño un poquito los elementos que en principio quiero utilizar Por supuesto papelitos de la colección, pegatinas, balloon stickers, diecast, los marquitos estos que me tienen completamente loca y enamorada No sé exactamente que utilizaré y en que proporción pero bueno estos son mis básicos con los que tengo claro que voy a trabajar Pero bueno además de esto hacen falta otros materiales Voy a utilizar imanes porque algunas de estas pegatinas y diecast los voy a convertir en elementos magnéticos para poder pegar en mi pizarra Entonces pues tengo aquí varios imanes de publicidad o estos que se venden enrollados También tengo esta cajita de tiritas de Tiger Que la customizaré y la utilizaré para poner dentro rotuladores De estos de... para escribir en pizarra blanca Entonces bueno vamos a reciclar esta cajita de tiritas que ya no... ya está vacía Y bueno el resto de elementos no tengo muy claro que utilizaré Tengo aquí un montón de historietas y jornadas banderines porque yo me hago primero mi croquis Más o menos tengo unas cuantas ideas pero es verdad que el resultado final no lo sé hasta que lo tengo acabado Entonces bueno vamos a ver que nos depara este proceso Yo estaba tan ilusionada con lo de hacer mis imanes que fue por lo que empecé Entonces para conseguir que resistieran lo que hice fue elegir elementos o sea algunas pegatinas y diecast y los plastifique Eso debe ser de formación profesional de maestra que todo queremos que perdure y lo plastificamos Y una vez plastificado pues fui recortando los distintos elementos Después quedaría pegarle detrás a cada uno su correspondiente imán Pero ese paso lo hago más adelante es que fui haciendo las cosas a salto de mata Bueno ahora era así me pongo con la pizarra magnética Y en principio estos son los colores que tengo pensados Voy a utilizar el spray de color mint para pintar la cajita de tiritas Es verdad que primero lo pinto con el spray y luego me doy cuenta de que tengo una pintura a la tiza que le va mejor Pero bueno de momento lo que hice fue pintarlo con el spray Y todo lo que es el marco azul de la pizarra de la propia pizarra lo voy a pintar con sharp paint amarillo mostaza Mientras lo dejo secar me preparo ya para pintar el marco El marco yo en un principio tenía pensado desmontarlo Pero me di cuenta de que costaba mucho ¿Cuál fue mi error? Haber quitado primero la parte de abajo y luego de la de arriba Porque en realidad con quitarla de arriba yo ya era feliz ¿Y por qué quería quitarla de arriba? Porque esta cuerdecita la quiero retirar y cambiarla por una que me guste más Algún Baker's Twain o alguna historia así Y el resto pues teniendo en cuenta lo difícil que era quitarlo y que podía deteriorar la propia pizarra No tenía que haberlo retirado No al final solamente insisto retiré la parte inferior y la superior Pero porque cometí el error de empezar por la inferior Para protegerlo con poner un poquito de cinta de carrocero en la pizarra En la parte blanca de la pizarra pues ya está No nos va a manchar esa superficie que no queremos pintar Y nos sirve perfectísimamente Aquí pido perdón porque cometí algún tipo de fallo No voy a decir que técnico, no fue técnico, sin duda debido a ser humano Y no grabé el proceso mediante el cual pinté el marquito de la pizarra Pero bueno, no tiene mayor ciencia Era una Chuck Paint amarilla mostaza Y di dos capas Di la primera y una vez seco di la segunda capa No me metí en el interior del marquito porque no se iba a ver Como podéis ver a la derecha se ve marco azul Y ya está Lamento no haberlo grabado pero tampoco os perdéis la cosa Bueno, como veis lo que he hecho es retirar la cinta de carrocero Y ahora me toca volver a montar el marquito No era tan difícil como en un principio podía parecer Eso sí, es fundamental ayudarse de la pistola de silicona Para afianzar sobre todo las esquineras Que es donde sujeta en realidad, donde lleva en realidad el peso de la sujeción Antes de pegar, mientras fijo calentándose en la pistola Voy a preparar el cordoncito que le quiero poner a la parte superior de la pizarra Para sujetar el extremo de la cuerda En el marquito Lo que he hecho es atar la cuerda Ese cabo que me queda ahí A un clip Entonces dentro se queda el clip Y eso de ahí ya no va a salirse de ninguna manera Haré lo mismo en el otro lado Pero antes Bueno, sí corto el clip para que se me ajuste bien al huequillo del que dispongo Y antes voy a ensartar algunos pomponcitos con una aguja saquera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez acabada la parte más ruda del proceso La parte menos delicada Pues vamos a pasar a delimitar el espacio en el que voy a distribuir mi pizarra Para mi caso os he dicho que es un organizador semanal Entonces lo voy a dividir en ocho trocitos Siete de ellos serán cada uno de ellos para un día de la semana Y el octavo va a quedar ahí tapado por la caja de tiras que pondría ahí pegada donde irán depositados los rotuladores Entonces me viene genial Voy a poner cuatro divisiones arriba, cuatro debajo, pero una de las de abajo va a estar tapada por la cajita Así que es como si fueran cuatro y tres Como veis para delimitar la parte superior de la inferior Para separarlo he utilizado un washi tape muy finito Que esa va a ser la separación, eso se va a quedar ahí Y para las líneas verticales voy a utilizar pintura acrílica Del mismo modo que para pintar el marco utilizaré cinta de carrocero Y así cuando yo ahora pinte sé que no me voy a salir de la rayita que quiero trazar Y además el acabado va a estar mucho mejor delimitado Finalmente no utilicé pintura acrílica sino Chuck Paint Llegados a este punto llegó un momento crítico Y es cuando me percaté de que el color del spray que utilicé para pintar la cajita al principio No tenía el mismo tono que la pintura de la tiza que estaba utilizando Y como yo quería que tuvieran el mismo color Y además fuera el más parecido posible la colección Y sin duda la Chuck Paint era la que más se parecía a los tonos de Everyday Pues volví a pintar la cajita Ahora toca quitar la cinta de carrocero porque la pintura ya está seca Y efectivamente quedan unas líneas perfectas Perfectamente delimitadas A lo mejor los más observadores os habéis dado cuenta De los cambios de manga de los jerseys que hago de una toma a otra Bien es que yo el tutorial no lo grabo todo seguido lo grabo a ratos Un rato un día un rato otro A ver no son los tutoriales que lo que hago lo hago a ratos Y claro me cambio de ropa De un día a otro llevo otra indumentaria Entonces bueno ahora vuelvo a estar con un jersey blanco Voy a lo que importa Ahora ya tengo delimitados los ocho huequitos Siete de ellos para días Y estoy utilizando las pegatinas de la colección Hay unas pegatinas que llevan los días de la semana Que me vienen que ni pintadas Así que lo que voy a hacer es pegar en cada uno de los siete huecos Destinados al día de la semana Una de esas pegatinas Y para continuar con lo que para mí es el proceso más divertido Que es el de decorar Voy a coger un montón de daicas Y le voy a dar 20.000 vueltas A ver como los voy a exponer y donde Tengo claro que quiero varios en la cajita donde irán los rotos Y para equilibrar Puesto que esta cajita va en la esquina inferior derecha Para equilibrar también quiero reponer varios En la esquina superior izquierda del marquito Entonces bueno, ahora le voy a dar 20.000 vueltas A qué voy a hacer ¡Gracias! 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 Después de las 800 vueltas que le he dado Ya está por fin pegado El conjunto de la esquina superior izquierda Y me queda pegar La parte de la derecha Esto que veis, este cuadradito que veis rosa Es una tapita de una caja que tenía Que al ser metálica Me va a servir para poder colocar ahí mis Mis imanes Bien, un error que yo he cometido Aunque ha sido subsanable Es que el peso Que le estoy pegando ahora con la silicona caliente Recae principalmente en la parte derecha Entonces En un principio el marco Se me quedaba un pelín desequilibrado Hacia ese lado A ver, yo le he podido arreglar Porque como estaba colgado de un tornillito de la pared Ese pompón gris me ha servido Para compensar un poquito el peso Y centrarlo Fijando ese pompón gris al tornillo Yo lo que os recomiendo Si alguna se anima Si os animáis a hacerlo Es que a lo mejor en lugar de colocar Dos elementos tan pesados del lado derecho Llevéis uno al lado izquierdo En este caso a lo mejor la tapita En el lado izquierdo Detrás de los adornos de arriba Pues quedaría bien Bueno y ahora es cuando ya voy a montar Los imanes que me dejé al principio Inacabados Estaban plastificados No sé si lo recordáis Bueno pues ahora De lo que se trata es simplemente De ir pegando detrás El imán ¿Vale? Bien sea Trozos recortados De un imán enrollado De estos que venden en los bazares O Un imán de publicidad Que los Que seguro que tenéis alguno Y no lo queréis pegado Del frigorífico Pues eso lo recortáis Y os sirven de maravilla Para sujetar los elementos Que Que hemos preparado Para pegarlos Yo estoy utilizando Silicona líquida Silicona fría No me he atrevido A hacerlo con la pistola De silicona caliente Porque a ver El plástico del plastificado A fin de cuentas Se funde con el calor Y yo creo que seguramente Se iba a quedar Abombado el imán Al aplicarle el calor De la silicona caliente Vamos yo Con la silicona líquida Y con cinta de doble cara Que algunos van con cinta de doble cara He tenido Muy buen resultado Estaba yo tan motivada Con la colección De Everyday De Yenua Que dije Voy a hacerle más cosas A la pizarra Y bueno Esto ya es simplemente Por decorar algo más Le quise hacer Una especie de banderola Así Seguro que habéis visto alguna Por internet En un clip Estoy Colocando un trocito De papel Le voy a dar la forma Esa de Pues eso De banderola Cortándole Un piquito en el centro Y pues Le voy a decorar un poquito Y mi idea es colgarla Pegarla Para que parezca Que cuelga De la tapa Esa rosa Que he utilizado Para colocar los imanes Una vez cosido Los madroños Pues así es como quedaría Ahora para darle Un toque de gracia Lo que os digo Que me he emocionado Y me he venido arriba Voy a utilizar Un beck estoin Esta vez de rosita y blanco Y Voy a ensartar Otra vez Unos mini pompones Y al final de todo Le voy a poner Una borla Y al final de todo Unos últimos adornillos Por aquí y por allá Unas flores Que pegué con silicona Caliente al borde También veis Que hay una Coloque una borla más En la quina Superior izquierda Un tassel Que se dice Y ya estaría lista La pizarra Para ser utilizada Y podernos organizar Las semanas De la mejor manera Y ya estaría listo Ojalá os haya gustado El tutorial Y saquéis alguna idea Que os resulte interesante Y en cualquier caso Nos vemos en el próximo vídeo Besitos Adiós Y ya estaría listo